La verdad es que nuestra idea y nuestro objetivo de lo que buscábamos y lo que queríamos era sumar los tres puntos, pero visto el partido se han dado las dos situaciones que al final han hecho que se haya dado este empate. Lo primero es que nosotros no hemos hecho un buen partido, hay que reconocerlo que no hemos estado bien y que enfrente hemos tenido un grandísimo rival, que la verdad es que es un equipo que ya nos puso muchas dificultades allí y hoy lo ha demostrado que es un equipo que está en playoff y que está peleando por el playoff porque es un equipo que tiene muchos argumentos y como te digo se han dado las dos situaciones, hemos sido capaces de adelantarnos pero no hemos sido capaces. Las sensaciones han sido de que nos generaban peligro, que no estábamos bien plantados en el campo, nos costaba llegar a las ayudas y la verdad es que yo les he visto a ellos bastante más cómodos que nosotros y bueno, pero yo creo que lo tenemos que dar por bueno, es un puntito más, queda una jornada menos y como te digo pues ojalá hubiésemos conseguido los tres y con otras sensaciones pero es un punto que sumamos así que contento. Sí, sí, bueno, tenemos 11, son casi 4 partidos que tenemos, no quedan 10 jornadas, hay que administrar las cosas y luego pues hay que tener en cuenta que bueno, que no nos podemos tampoco alejar de la realidad, seguimos con 8 bajas en el equipo, llevamos ya varias jornadas con este problema y yo creo que el equipo hoy se ha notado pues que nos ha faltado frescura porque es normal, porque al final estamos cargando de kilómetros a la gente, el otro día hicieron un esfuerzo tremendo en el mundial, hicieron un desgaste muy, 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 muy grande y todas esas cosas pues quizás nos estén también pasando un poquito de factura, ojalá podamos recuperar a la gente porque yo creo que el equipo lo necesita y es necesario para poder llegar a final de temporada, pero bueno, insisto, llevamos 11 puntos en este caso al segundo que es a la SDL más el gol a Veras a favor y queda una jornada menos, ya solo quedan 10. Yo no lo vería como una catástrofe, sería una desilusión y para nosotros sería pues bueno, pues no es lo que buscamos desde luego, yo ni lo visualizo ni lo tengo en mente, yo creo que el equipo tiene que seguir en la línea que nos ha llevado a estar donde estamos, ni creo que muchos días somos tan buenos ni otros días somos tan malos y lo que tenemos que seguir es siendo regulares y seguir buscando el equilibrio y si yo creo que somos capaces de mantener eso, el colchón que tenemos ahora mismo de puntos pues debería de servir, pero que a nadie se nos escape o que a nadie se nos olvide también que esto es un deporte, que es un juego y que habiendo 30 puntos en juego cualquier cosa puede pasar y tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza, que vamos a pelear por ello y que lo tenemos en unas condiciones buenas para conseguirlo, totalmente de acuerdo, pero bueno, que es un juego y puede pasar de todo, ojalá podamos conseguirlo. Es una situación muy complicada porque nos lleva ya unas semanas condicionando nuestro día a día, nos está condicionando mucho los fines de semana y al final es difícil, estamos remando demasiado a contracorriente y nos está costando y aún así el grupo está funcionando bien, no me cansaré de decirlo, que tiene mucho mérito, que los chavales lo dan todo en el campo, lo harán mejor o lo harán peor, pero lo dan todo en el campo, pero es verdad que como tú bien dices, pues hoy ha habido un momento del partido en que necesitábamos banquillo y no hemos tomado ciertas decisiones por no arriesgar o por no querer al final dar un paso atrás y estamos un poco condicionados en eso, pero bueno, yo creo que ya se va viendo la luz al final del túnel, ya vamos viendo a gente que poco a poco va entrando y ojalá para la semana que viene podamos recuperar a la gente porque lo necesitamos y sobre todo para este tramo final, para llegar con las máximas garantías posibles. ¡Gracias!